Hola, muy buenas noches. Yo soy Ana Cristina Olvera. Hoy quiero contarles que la identidad digital es una piedra angular de la inclusión social, política y económica. La identidad digital de todos nosotros es esencial para acceder a los servicios más básicos. Muchas gracias por ver y escuchar Ecosistema Digital 5G. 2020 será el año de la red 5G en todo el mundo. Este programa es una coproducción de la Dirección General de Televisión Educativa y de la Agencia de Noticias DPL News. Si no lo haces todavía, síguenos a través de Twitter. Somos arroba ed guión bajo 5G. Vamos ahora a conocer las siete noticias más destacadas de la semana. En la licitación en Colombia, Claro y Tigo adquieren Espectro. Movistar no compró frecuencias y entra un nuevo jugador llamado Partners. La subasta de Espectro en Colombia recaudó 2.197 millones de dólares. Partners renunció a un bloque de 10 MHz en la banda de 2.5 GHz por inconsistencias en la subasta. Conservará 20 MHz. Telefónica México devolverá frecuencias en las bandas de 800 MHz y 1.9 GHz tras el acuerdo de última milla inalámbrica con AT&T. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú publica la propuesta para reordenar la banda que será empleada para la tecnología 5G. Azteca busca abandonar la operación de la Red Nacional de Fibra Óptica de Perú. 23 países han asignado la banda C para telefonía móvil, GSA. Y bueno, como siempre en Ecosistema Digital 5G tenemos invitados de lujo y en esta ocasión se trata de Iván Mantilla. Él es Viceministro de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Y es que Colombia acaba de hacer una licitación de Espectro después de la aprobación de una ley de modernización del sector de las teletecnologías de la información y la comunicación en el país. Muy buenas noches, Viceministro. Muchas gracias por esta entrevista. Muy buenos días para todos ustedes y un cordial saludo para todas las personas que nos ven, tanto en México como en toda América Latina. Primero que nada, explíquenos en qué consistió esta subasta, qué se ofreció y cuáles fueron los resultados. Bueno, pues lo primero es comentarle a todas las personas que nos ven que fue un proceso histórico para Colombia. Nosotros hicimos una subasta en el cual pusimos a disposición de toda la industria la banda de 700 megahercios. Recordemos una banda en la que Colombia ya tenía una deuda de muchos años sin asignar. También pusimos un espectro en la banda de 1.900 y un espectro en la banda de 2.500 o 2.5 gigas. Esta subasta fue una subasta que tenía un objetivo claro y era no un objetivo de recaudo fiscal, sino un objetivo de conectar a las poblaciones más alejadas, a poblaciones en las zonas rurales en Colombia, donde nunca había existido la tecnología, nunca había existido la cobertura móvil. Y yo creo que le hemos dado a Colombia un gran logro. El resultado de la subasta fue un compromiso de tres participantes, tres operadores, de conectar a 3.658 localidades en zonas rurales y en zonas alejadas. No estamos hablando de las cabeceras municipales ni de los grandes centros urbanos, sino de las zonas más alejadas, donde viven una inmensa minoría de los colombianos, pero que son tan importantes como cualquiera de nosotros. Y siempre habían estado históricamente olvidados de la política de TIC en Colombia. Y a partir de esta subasta, esas 3.658 localidades van a tener acceso a telefonía móvil y a internet de cuarta generación y de alta velocidad. Con lo cual, pues eso fue lo que pusimos en esa subasta, pues Colombia recibió también un operador o un nuevo operador, un operador entrante, que empezará a operar el país con estas bandas de frecuencia también. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, Viceministro, que un operador como Telefónica Movistar no haya comprado espectro y que este nuevo competidor que usted menciona, de nombre Partners, haya incluso devuelto un bloque del espectro de la banda de 2.5 GHz? Bueno, a la subasta se presentaron cuatro participantes, tres operadores establecidos en Colombia, que fueron el operador Claro, el operador Tigo y el operador Movistar. Y se presentó también un nuevo operador o una sociedad extranjera conocida como Partners, que estaría obligada a montar o establecer un nuevo operador en Colombia, que todavía no nos ha comunicado como se llamará. En la subasta se asignaron solamente 80 MHz en la banda de 700, lo cual es un muy buen resultado cuando lo comparamos con América Latina, y se asignaron 60 MHz en la banda de 2.500. Los asignatarios de espectro fueron solamente Claro, Tigo y la sociedad Partners. Desafortunadamente, pero es la dinámica obviamente de una subasta, el operador Movistar no hizo o no fue adjudicatario de ninguna de las bandas de espectro que estaban subastando. Este operador pues también nos ha comunicado como parte de tranquilidad también para todos los colombianos que seguirá desarrollando infraestructura, seguirá invirtiendo en Colombia y seguirá desarrollando la red para proveer 4G a cada vez más colombianos. Ahora, en el caso de Partners, evidentemente ya es de conocimiento público, hubo una solicitud el pasado 2 de enero del operador de retirar una oferta por un bloque en la banda de 2.500 MHz. Aduce el participante Partners que se debe esto a un error de ellos en la oferta, pues cuando uno compara los números pues sí evidentemente encuentra que es una oferta muy por fuera del promedio del mercado de Colombia, pero también en América Latina y en el mundo nunca se ha pagado un valor ni de lejos parecido, pero es una solicitud administrativa que el Ministerio TIC está en estos momentos analizando y a la que tendremos que dar respuesta en las próximas semanas. Y bueno, no solamente es la asignación del espectro por medio de esta subasta, sino que también pues espera una fuerte inversión de los operadores. ¿Qué es lo que espera Colombia en términos de inversión en telecomunicaciones, Viceministro? Mire, nosotros es una pregunta muy interesante porque, permítanme colocarles el contexto de lo que sucedía en Colombia hace un año y medio cuando llegamos al gobierno del presidente Duque. El sector de telecomunicaciones en Colombia era un sector que tenía la inversión contraída hasta en un 35%. Es decir, la inversión estaba cayendo producto de que no había un entorno favorable para el desarrollo de las telecomunicaciones en Colombia. Nosotros adoptamos unas medidas tanto de política pública como regulatorias, como normativas, muy rápidamente que nos permite hoy tener un mejor entorno de negocios que se evidencia, por ejemplo, con una subasta de espectro exitosa, con un operador entrante que seguramente traerá más y mejores ofertas para todos los colombianos. Y en unos cálculos muy, digamos, estimativos que hemos hecho nosotros teniendo en cuenta la inversión en las zonas rurales derivadas de la subasta, pero también las inversiones adicionales que se van a desarrollar en el país. Estimamos que en los próximos cuatro o cinco años habrá en Colombia una inversión de al menos cinco mil millones de dólares en cinco años. Es una inversión nunca antes vista en el país, en este sector, pero que precisamente todos estos cambios, todos estos compromisos de política pública y compromisos normativos que este gobierno ha adelantado, pues ha permitido que Colombia vuelva a tener una esperanza en recuperar ese liderazgo digital y a posicionarse también como un referente en América Latina. Finalmente, sabemos que el 2020 es el año del 5G. ¿Cómo se está preparando Colombia? ¿Cómo vislumbra el sector de las TIC a partir del despliegue de estas redes? Mira, esa pregunta es muy importante. Esa pregunta es muy importante porque nosotros en Colombia teníamos primero una deuda, una deuda histórica con las regiones más apartadas del país que habían estado siempre marginadas de la conectividad. Y ahí nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por cubrir esa brecha digital y por cerrar esa brecha digital en las zonas donde no están conectados los colombianos. La meta de este gobierno es beneficiar al 100% de los municipios, localidades y poblaciones del país antes del 2022 para que todos, absolutamente todos, tengan conectividad de 4G garantizada. Pero el compromiso del gobierno no es solamente saldar deudas históricas, sino retomar y tener un liderazgo y posicionarnos también como un referente. Por eso en materia de 5G nosotros también ya publicamos hace varios meses nuestro plan y nuestro plan de acción para hacer de la tecnología 5G una realidad comercial antes del año 2022. Y el primer paso que ya hemos dado es abrir la convocatoria para asignar espectro por encima de la banda de 3.500 megahercios para que los operadores desplieguen en el territorio nacional las primeras pruebas. Las primeras pruebas pilotos en diferentes sectores de la economía hemos recibido propuestas ya para hacer, por ejemplo, en el sector petrolero, en el sector de la salud, en el sector de la educación, pruebas de 5G y lo más bonito, no solamente en la capital, en Bogotá, sino en diferentes regiones de Colombia, lo cual todavía nos ayuda a dar un mensaje de equidad digital para todos los colombianos. Este año la meta de corto plazo es hacer las pruebas de 5G en el territorio nacional para que a partir del año 2021 estemos adoptando la regulación y los lineamientos que nos permitan incentivar realizar los primeros despliegues de 5G en Colombia antes del año 2022. Pues muchísimas gracias Iván Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Ya sabe que, bueno, este espacio siempre está abierto. Sabemos que el ministerio siempre es muy activo en sus políticas públicas y sus anuncios y aquí en ED5G siempre tienen las puertas abiertas. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por este espacio y un cordial saludo para todos. Muchas gracias al viceministro. Vamos ahora a hacer una breve pausa, pero no te vayas de ED5G porque tenemos mucho más. 23 países han subastado o asignado espectro de la Banda C para Banda Ancha Móvil. Fuente, Asociación Mundial de Proveedores Móviles, GSA. En Ecosistema Digital 5G queremos abarcar todos los aspectos de esta tecnología y de las tecnologías digitales y sabemos que existe una preocupación en algunos grupos por las antenas celulares y también la radiación de los teléfonos inteligentes. ¿Qué es lo que sucede con todas estas señales que atraviesan paredes? También atraviesan nuestro cuerpo. Y es por ello que buscamos a uno de los más reconocidos especialistas en la materia. Así que nos vamos a enlazar directamente hasta Melbourne, Australia con Jack Rowley. Él es Director Senior de Investigación y Sostenibilidad de la GSMA. Jack, good morning. En Melbourne, it's 17 hours later, so you're literally in the future. That's correct. Hello to Mexico. It's a pleasure to have you, Jack. We want to ask you directly, do cell phone antenas affect people's health or do they not? Well, there is a large body of scientific evidence in this area and the consensus of the scientific community is that no, there is no risk to health from living near these antennas. And they believe that for three reasons. The levels from the antennas are between 1,000 and 10,000 times below the limit values. They are very similar to what we have from broadcast, radio and TV. We've had those around for the last 50 to 100 years without any health risks to the population. And there is no fundamental mechanism by which very low-level signals can affect health. What is non-ionizing radiation? So there's a broad range of energies, both from natural sources and from artificial sources, that we call the electromagnetic spectrum. Part of that is ionizing. That's associated with X-rays and nuclear energy. Non-ionizing is associated with not having sufficient intrinsic energy to cause genetic damage or to trigger cancer. Light, visible light, is a form of non-ionizing energy. Heat sources are non-ionizing energy, and so are radio signals. And so that's why we can say with confidence that radio signals, there is no mechanism by which they can directly trigger illnesses like cancer. So we're talking about a myth, right? Why is this myth so popular right now? Part of it is related to people's misunderstandings about science. So when they hear radiation, they think X-rays. But radiation technically just means transfer of energy. And we can talk about light radiation, or we can talk about X-ray radiation. So that's one aspect of it. The other thing is that people can't sense the signals. So they know this is around in the environment, but they have no way of knowing unless they are confident that somebody is checking. And we have had hundreds of thousands of measurements now of mobile networks around the world, all of which show that in public areas, the levels are very, very low compared to the standards. So what can we do to debunk this myth? I mean, is there something authorities or also the companies can do to really make this opinion in the public change? I think there's three key parts of it. The first is to ensure that policies are based on the international recommendations, that there is a clear policy in place for deployment of antennas, because sometimes to the public it can feel like the antennas are uncontrolled, but that's not the case. And then the third part is the communication. And that communication needs to be based on the advice from the World Health Organization. It needs to come from agencies that are trusted, because we know just from our personal experience that we need to trust somebody before we will listen to the information that they're providing. And so in that case, there needs to be the strong leadership from authorities, from academics, and from the health community. So as you know, 5G will require an even greater deployment of infrastructure, sites, macro and micro cells. I mean, everything is going to be connected. We're going to have more antennas. And of course, maybe this concern can grow, because everything is going to be connected. People can think that these signals are going to be everywhere. What do you think about this situation? So we've had a constant evolution of the mobile networks as we've moved from the analog systems, 2G, 3G, 4G. So this is part of that normal evolution. A few things that we've learned from that, when the networks are first deployed, the antenna powers are relatively large. As you get more densification, as you said, the antenna powers tend to get lower. And so for the measurements that have been done over 3G and 4G technologies, we actually haven't seen any real change in exposure over time. And that's what we would expect from the projections going forward with 5G and from the initial measurements of 5G are showing that the levels are similar to what we get from 3G and 4G. The other part of this is that from a consumer point of view, the presence of the small cells means a better quality signal. It means that you get higher data rates on your phone. Your phone doesn't work so hard. Your battery life is longer. What kind of specialist can people go to if they want to learn more about the signals and how they interact with human bodies? So globally, the reference for all things on health is the World Health Organization. And they have a specialist section dealing with electromagnetic fields and information in all the UN languages, including in Spanish. From the academic community, it tends to be professors in electrical engineering and public health departments who may have some knowledge of the area. But because it's very specialist, you have to seek out the specialist organizations that have the knowledge. So first point of reference would be the World Health Organization. Of course. What would be your direct message to all the users of the mobile technology? Not only, I mean, other than harmful things that could happen, the benefits that this hyper-connectivity is going to bring to them in the future with 5G? So we're at a very early stage of imagining what 5G will be able to deliver. So there's those three broad areas. One, we expect to have much more connectivity, as you said, much faster connectivity, ability to download movies in seconds rather than minutes or hours, as it wasn't in the past. It also brings with it the possibilities for 5G of having more advanced applications like autonomous vehicles, control of drones, who might be able to do deliveries to our homes. And then the third dimension is the Internet of Things, this idea that our homes will be connected so that when we're coming home, we can have an app on our phone, turn the air conditioning on so that the room is cooler when you arrive home, not wasting energy, having it operate when you're not there because you've been somewhere else. So the possibilities are limitless, and I think it's just going to be an exciting future we're going to see. And even in health matters, other than being damaged by the signals, they're going to be benefited by being connected with their doctors at all times and being able to prevent other diseases by having a lot of information, right? Yeah, absolutely. So you can look at wearable-type devices that we can use to monitor our own health and communicate to the doctors, particularly for chronic diseases. A country like Australia, where I am based, enormous country, people living in very remote areas who need access to specialists will have better connectivity through the mobile networks and through other networks and be able to connect real-time, high-of-definition video. At Mobile World Congress last year, we saw a demonstration of a real-time surgery where there were surgeons in one room and there was a doctor on the stage at the conference providing advice in real-time, and he could see the theater, he could see the incisions and could provide real expertise. It's a very exciting world ahead. Thank you very much, Jack, for helping us clarify all the different aspects of the health issues within 5G. See you soon. It was my pleasure. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Y bueno, ahora le damos la bienvenida aquí al estudio de ED5G a Valeria Romero. Ella es editora de tecnología de DPL News. Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Ana Cristina. Muchas gracias por la invitación. No, pues ya sabes que esta es tu casa. Y hoy vienes a platicarnos de un tema bastante interesante y controversial. Sabemos que los datos son la moneda de cambio del mundo digital en estos momentos. Y en California, el estado donde está Silicon Valley, donde han nacido todas estas empresas que finalmente han encontrado este modelo de negocios de la venta de datos, se acaba de aprobar una ley de privacidad del usuario. ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Sí, claro. Pues justo los residentes de California acaban de iniciar el año con el mejor regalo de todos, que es la privacidad, ya que desde el 1 de enero del 2020 entró en vigor la ley de privacidad de California, también llamada por sus siglas en inglés, CCPA. Y pues, ¿en qué consiste? Esta ley consiste principalmente en una serie de derechos que otorgan a los ciudadanos de California pues la opción de poder proteger sus datos personales de muchas empresas, principalmente de gigantes tecnológicos como son Facebook y Google, que como sabemos, como mencionaste, pues su modelo de negocio consiste en el enriquecimiento de la venta de estos datos personales para venderlos como publicidad. Entonces, uno de los principales derechos que tiene esta ley es el acceso a los datos. ¿En qué consiste? Pues los californianos podrán solicitar un informe detallado con todas las especificaciones de lo que estas empresas hacen con sus datos personales, desde a qué anuncio se fue o incluso qué tipo de datos están recopilando estas empresas. Otro de los derechos importantes que tiene esta ley es que los ciudadanos de California también podrán solicitar eliminar toda la información que estas empresas recopilan de ellos e incluso están obligadas a poner un aviso en sus sitios web en donde diga un letrero claro en donde diga no vender mi información para que las personas puedan hacer clic en él y pues denegar completamente que sus datos sean vendidos. Estas empresas que pueden ser aplicadas en la legislación tienen que cumplir con ciertos requisitos, los cuales son que tienen que recopilar la información de al menos 50 mil o más personas al año o tener ingresos superiores de 250 millones de dólares al año. O sea, los que quedan por debajo de estas cifras están exentos de esta ley. Exacto. Pues está maravilloso y se parece mucho a las legislaciones, por ejemplo, de Europa. ¿Crees que esto afecte la innovación de alguna forma, el desarrollo de la tecnología que hacen estas empresas ahí? Ciertamente aún no se sabe qué tanto puede afectar a la innovación. Sin embargo, sí es muy probable que las empresas, especialmente en el sector tecnológico, sean las más afectadas, ya que se espera que puedan perder desde 400 hasta 16 mil millones de dólares en el periodo de 2020 y 2030, según una evaluación de la Procuraduría General de California. Y bueno, otro punto destacado de esta legislación es que protegerá principalmente a los menores de edad de entre 13 y 15 años, que son un sector muy vulnerable de Internet, ¿no? Esta legislación explica que las empresas tendrán que pedir un consentimiento explícito de sus padres o tutores legales para que puedan vender esta información. Sin embargo, pues, como mencionamos de la innovación, las empresas no tendrán que perder tanto porque podrán ofrecer incentivos económicos a las personas para que puedan, bueno, para que acepten vender sus datos y sigan con este modelo de negocio, ¿no?, de publicidad. Otro punto importante es que algunas empresas ya están iniciando a tomar acciones con esta legislación, con las SPA. Por ejemplo, Microsoft y Twitter ya metieron una función en sus plataformas para que las personas puedan descargar una copia de sus datos personales y, pues, revisar ahí todo, todos los detalles de qué han hecho estas empresas con sus datos y con qué fin, con qué fin comercial los han vendido o los han utilizado. También el operador Verizon, pues, es otro de los que ha apoyado esta ley desde el inicio, desde que se propuso en 2018 y se aprobó, bueno, se aprobó en 2018 y Verizon ya puso un panel de privacidad en su sitio web para que igual las personas puedan revisar todos los datos que el operador recopila de ellos e incluso cambiar las opciones de privacidad, incluso las preferencias de marketing con los que son clasificados, ¿no? Claro. Pues, muy interesante, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo la gente lo va asimilando y si estamos dispuestos, pues, a involucrarnos más en esta cuestión de los datos en las redes. Muchas gracias, Valeria. Te espero muy pronto otra vez por aquí. ¿Qué te parece si, pues, invitamos al auditorio a ver las noticias? Claro, vamos para allá. En el Consumer Electronics Show SES 2020, Samsung lanza un televisor que se pone en vertical para ver videos del móvil. También en el SES 2020, Samsung presenta el Galaxy S10 Lite y Note 10 Lite, que son lo mismo, pero más barato. Apple reactiva acuerdo con diseñadores de chips Imagination Technologies. China Unicom convertirá los Juegos Olímpicos Beijing 2022 en un evento 5G. Samsung lanza nuevo programa de certificación 8K. Francia plantea la vigilancia de las redes sociales para cuidar la evasión de impuestos. La industria de los videojuegos alcanza los 120.100 millones de dólares en 2019. Fortnite es el videojuego que más beneficios ha generado. Pues llegamos al final de Ecosistema Digital 5G, pero puedes ver la retransmisión de este programa el próximo sábado a las 19.30 horas. Y recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las 20.30 horas. Te recuerdo nuestras redes sociales arroba ed-5G en Twitter, Televisión Educativa MX en Facebook y arroba TV Educativa MX en Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder a la página www.televisioneducativa.gov.mx Muy buenas noches y recuerda es posible tener acceso a la salud básica de calidad a través de soluciones móviles innovadoras. Si quieres saber cómo, sigue viendo Ede 5G todas las semanas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Televisión Educativa